Si solo una empresa sabe qué alimentos necesitaremos la próxima semana, si produce todos los productos que nos gustan en su nombre, si solo esa empresa sabe qué música nos gusta, y si los héroes en los pedestales traen paquetes en lugar de libertad, ¿hemos llegado al nuevo y hermoso futuro de Amazon? Pagaremos un precio por este futuro. El precio es la pérdida de nuestra libertad. Nuestros vínculos sociales y posiblemente nuestra democracia. Preferencias que cambian cuando... Esto es ciencia ficción. O acaso no lo es. Amazon ya puede saber hoy en día si una mujer está embarazada, a veces incluso antes de que la persona misma lo sepa. Simplemente a partir de pequeños cambios en el comportamiento de compra.